Música Los Emiratos han sido clasificados entre los tres principales países de economía islámica del mundo según los informes del Estado de Economía Islámica Global de 2020. Malasia está en cabeza, seguida de Arabia Saudí. En pocas palabras, la economía islámica es una categoría de negocios, finanzas e inversiones que cumplen con los principios y valores islámicos. Bienvenido al Centro Financiero Internacional de Dubái. Es el centro comercial y el ancla de la región. Es donde las dos economías se sientan una al lado de otra. Nos centramos en la economía islámica, que tiene tres áreas clave, finanzas islámicas, productos halal y actividades islámicas que abarcan las artes, el turismo y la moda. En 2019 se invirtieron 2,4 billones de euros en activos financieros islámicos. 1.900 millones de musulmanes en todo el mundo gastaron más de 7 billones de euros en la economía islámica, siendo los sectores de la comida halal, la moda y los medios de comunicación los tres principales. Fundado en 2013, el Centro de Desarrollo de la Economía Islámica de Dubái, se estableció para transformar Dubái en la capital de la economía islámica. Lo que este informe proporciona es en realidad un recurso, y en términos de cuáles son las inversiones clave en los distintos sectores de la economía islámica. ¿Cuánto gastaron realmente los consumidores en los productos y servicios que componen la economía islámica? Así que es una muy buena fuente para que empresas y gobiernos localicen dónde está la tendencia. Un informe de investigación de Tetschi de 2018 estimó que el mercado de alimentos y bebidas halal de los Emiratos superará los 4,6 billones de euros en 2022. Una población musulmana en aumento, un ingreso per cápita creciente y un comercio electrónico en desarrollo son algunos de los principales factores que impulsan la demanda. Otro elemento es la creciente aceptación de la comida halal entre los no musulmanes. Vamos a todo tipo de restaurantes, obviamente restaurantes de muy alta gama. Los consumidores, la mayoría de ellos, o algunos de ellos, no son musulmanes, realmente no es algo que les importe, pero podemos atender esto. En Dubái, una población musulmana relativamente joven y de rápido crecimiento recalca su huella islámica en el mercado hacia productos tan variados como la alimentación, banca y finanzas que se extienden hasta la moda, los cosméticos, los viajes y el cuidado de la salud. La industria de la confección es pujante. Recibo muchas consultas de muchas regiones, de musulmanes en Europa e incluso tengo amigos no musulmanes a quienes les gusta usar mi ropa, no solo cuando vienen a visitarnos aquí, sino incluso en casa. La economía islámica se enfoca en cómo les irá después de la COVID-19. El informe del Estado de la economía islámica global prevé para 2021 que el PIB y el empleo no solo se habrán recuperado, sino que veremos que el crecimiento estará en niveles prepandémicos. Cuentan con que las economías desarrolladas, que fueron las más afectadas, se recuperarán rápidamente. Hoy Dubái lidera el mundo en términos de valor de los bonos. Los bonos islámicos cotizan en el mercado. Ven que se emiten certificados conforme a la Saria para financiar muchas de las iniciativas que ayudarán a la recuperación. Con la economía islámica global valorada en más de dos billones de euros, Dubái está aquí para reclamar su porción de este pastel tan lucrativo.